Hoy es mi oración Cuando te hablo, hablo y me respondes Y te busco, te busco y te encuentro Pues tú eres mi amigo fiel Oyes, oyes mi oración Cuando te hablo, hablo y me respondes Y te busco, te busco y te encuentro Pues tú eres mi amigo fiel Abro mi boca para hablar contigo Pues tú escuchas mi oración Puedo hablar contigo Pues tú eres mi amigo Nunca me dejarás Tu oído está atento y por eso te agradezco Mi Dios, mi Dios Oyes, oyes mi oración Cuando te hablo, hablo y me respondes Y te busco, te busco y te encuentro Pues tú eres mi amigo fiel Oyes, oyes mi oración Cuando te hablo, hablo y me respondes Y te busco, te busco y te encuentro Pues tú eres mi amigo fiel Abro mi boca para hablar contigo Pues tú escuchas mi oración Puedo hablar contigo Pues tú eres mi amigo Nunca me dejarás Tu oído está atento y por eso te agradezco Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Oyes, oyes, oyes mi oración Cuando te hablo, hablo y me respondes Y te busco, te busco y te encuentro Pues tú eres mi amigo fiel Oyes, oyes mi oración Cuando te hablo, hablo y me respondes Y te busco, te busco y te encuentro Pues tú eres mi amigo fiel Oyes, oyes mi oración Cuando te hablo, hablo y me respondes Y te busco, te busco y te encuentro Pues tú eres mi amigo fiel Y te busco, te busco, te busco y te encuentro Y te busco, te busco, te busco y te encuentro